Hoy, los equipos de búsqueda han recuperado un cuerpo en el lago y basado en la ubicación donde se encontró el cuerpo, las características físicas de la ropa corporal que se encontraba en el cuerpo y la condición física de este, asimismo como la ausencia de reportes de otras personas desaparecidas en el área. Confiamos que el cuerpo que encontramos es de Naya Rivera. Fueron las declaraciones del alguacil del condado de Ventura Bill Ayub en una rueda de prensa en donde confirmaron que el cuerpo corresponde al de Naya Rivera y que no hay indicios de que haya sido un suicidio. El sitio de noticias de entretenimiento TMZ había reportado más temprano que las autoridades policiales les confirmaron que el cuerpo encontrado en el lago Pirú, a unos 56 kilómetros al noreste del centro de Los Ángeles, era de la actriz de Glee. La recuperación está en proceso, escribió la oficina del sheriff del condado de Ventura en Twitter. Según reportó el sitio de entretenimiento Page Six, las autoridades encontraron el lunes un cadáver en un lago del sur de Carolina durante la búsqueda de la actriz de Glee, Naya Rivera. De acuerdo con información reportada por la agencia de noticias The Associated Press, el cuerpo fue descubierto cinco días después de que la actriz de 33 años desapareciera en el lago Pirú, donde su hijo fue hallado el 8 de julio, solo horas después, en un bote alquilado, dijo la policía del condado de Ventura. Equipos de búsqueda encontraron el cuerpo flotando en el área noreste del lago y notificaron al médico forense del condado. El lago que daba a una hora en auto de Los Ángeles fue registrado por docenas de buzos que trabajaron en sus aguas con poca visibilidad, con ayuda de helicópteros, drones y vehículos todoterreno. Naya Rivera tenía experiencia paseando en bote en el lago del Parque Nacional Los Padres, dijeron las autoridades. El pequeño dijo a los investigadores que él y su madre habían estado nadando y que él volvió al bote, pero ella no, según una declaración de la policía. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.